¿Qué es lo que piden los expertos? No se recaude tanto como el gobierno querría. Los expertos van en la línea de bajar los tipos y eliminar todas esas deducciones. En el IVA, los expertos lo que piden es subir el IVA o más que subirlo, llevarse muchos productos del tipo reducido al normal y a cambio reducir las cotizaciones sociales que pagan las empresas por sus trabajadores. Pues esa es la gran duda. La vicepresidenta lo acaba de decir tras el Consejo de Ministros. Ha dicho, esta propuesta no es el proyecto del gobierno. La propuesta de los expertos puede estar muy bien o muy mal. Cada uno tendrá su opinión. Pero la clave está en si el gobierno les hará caso, si aplicará lo que piden. La sensación es que sí, pero no. Es decir, en las líneas generales de lo que piden los expertos, el gobierno sí se moverá. Cuando los expertos piden reducir tipos y eliminar deducciones, reducir algo los tipos y quitar algunas deducciones. Pero en la cuestión de los impuestos, la magnitud tiene mucha importancia. Es decir, no es lo mismo reducir los tipos 10 puntos y eliminar todas las deducciones que reducir los tipos 1 punto o 2 puntos y quitar una deducción de las que menos importan o de las que menos afectan a menos contribuyentes. Da la sensación de que va a ser esta la opción del gobierno. Seguirá las líneas maestras, dirá, hemos hecho caso a los expertos, pero no hasta el fondo, en la magnitud en la que se lo están pidiendo los expertos.